Muy bien, continuamos aquí en nada de lo que parece, estamos en vivo, vortrexsantarosa.com, FM 96.7, arrancando esta columna a la apertura con Jere Varaldi de fondo, estamos arrancando esta columna con estilo urbano y lo tenemos acá, nosotros para presentarlo a él, está Jere con nosotros, buenas tardes Jere, ¿cómo andás? Buenas tardes Mati, ¿cómo andan? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, bueno, primero que nada gracias a vos por haber venido, por acordarte también porque ya hace bastante tiempo que nos pusimos en contacto y por cuestiones de que no estás actualmente viviendo acá, esta era más o menos la única fecha en la que podías venir, así que nada, agradecerte por acordarte. Claro, sí, sí, es verdad, era la única fecha que podía, pero bueno, esta oportunidad hay que aprovecharlas porque son buenas maneras de difundir la música de uno. Bien, ¿qué estábamos viendo? ¿Qué estábamos viendo en la apertura de la columna? Ahí estábamos viendo Tema Viento a Favor, que lo subí ya hace seis meses, nada, un tema que grabamos en UCAL y nada. Bueno, muy buena producción en lo audiovisual, en lo musical también, ¿cómo te manejas con eso? Sí, mirá, yo antes de irme a San Luis, porque yo ahora estoy viviendo en San Luis, acá nosotros ya teníamos el equipo de trabajo, podríamos decir, que teníamos Elías Campo, que era el productor de videos, que nos filmaba, y Payur, La Sagrada Flor, lo que era audio y la canción, ¿no? Y bueno, y ahora que me fui a San Luis, tuve que buscar otras opciones. Bien, ¿y qué onda? ¿Encontraste rápido? Sí, por suerte como que yo fui predispuesto a San Luis a decir, voy a encontrar un productor y voy a buscar, y nada, encontré un productor que la verdad que ahora se repuso las pilas para trabajar con nosotros, le mando un saludo al Rasta, si me está escuchando, y nada, lo único que me falta es encontrar a alguien que grabe videos allá, pero por suerte todo bien. Bien, ¿en qué parte de San Luis estás? ¿En San Luis Capital o...? No, en Villa Merlo. Ah, bien, bien, bien. Bueno, Jere, vamos a arrancar... ¿Cuántos años tenés? ¿10? 19. Bien, vamos a arrancar por aquel principio seguramente tuyo, ¿más o menos qué edad tenía cuando empezaste a escuchar este género? ¿Y más o menos qué edad tenía cuando te decidiste a arrancar, a escribir, a querer ser artista? Y yo encontré el rap con Porta, más o menos a los, no me acuerdo bien, pero 14 años, ponele, y nada, Porta fue una fuente de inspiración para mí, y de ahí empecé a escribir algunos temas por algunas cosas que a mí me pasaban en ese momento, y bueno, eso me ayudó a una banda a expresarme y a desahogar. Bien, más o menos entonces, 14... 14 años, por ahí. Bien. Bien, ¿escuchabas Porta o escuchabas otros artistas también? De rap, escuchaba Porta, porque yo en sí, toda mi vida escuché rock nacional, en mi casa se escuchaba mucho eso, y el rap lo conocí con Porta y es como que ahí me enganché y fue. Ahí quedó. Sí, bueno. Bien, ¿cómo fue la primera vez que te sentaste a escribir, esto que decías vos, expresar un poco lo que sentías y volcarlo en una letra? Sí, me acuerdo que, nada, había buscado una base en internet, y me puse a escribir cosas que sentía en ese momento, la estaba pasando re mal, por cosas que pasan, viste, y bueno, eso me ayudó a una banda, y ahí lo fui grabando todo casero, así con el celular, viste, me acuerdo que una vez grabé con unos auriculares rotos, busqué un tutorial en YouTube cómo se grababa, viste, y así arranqué, haciendo así. Bien, está bien, desde muy chico ya, bueno, son muy chicos todavía, no llegaste a los 20 años, arrancando en esto, tenés amigos del palo acá en Santa Rosa o en Toai, que te ayudan, que te dan consejos a la hora de mostrarles las producciones que estás haciendo? Sí, sí, bueno, como te decía hoy, el equipo de trabajo que teníamos acá, antes de que yo me vaya, bueno, ellos eran mis amigos, con los que charlábamos el tema de la música, y nada, entre todos nos tirábamos la mejor, y sí, después siempre hay alguno que otro que está para mandarle un tema y decirle a ver qué opinás y eso. Bien, y los que no son tanto del palo, que por ahí no les gustaba, o bueno, no les gustaba mucho el rap o el trap, ¿qué te decían cuando escuchaban tus canciones? Claro, sí, más que nada hay mucha gente joven y eso, que no les gustaba el rap y el trap, pero el rap clásico, podríamos decirlo. Yo siempre traté de hacer un rap para la gente en general, podríamos decir, para el oído de todos, no solamente para el oído, para el público rapero, mi idea siempre fue llegar al público en general, no quedarme solamente en un público. Bien, estuviste, bueno, estás viviendo en San Luis ahora por cuestiones de estudio, ¿estás estudiando allá? Sí, estoy estudiando allá. Bien, ¿estás estudiando algo que tiene que ver con la música? No, nada que ver con la música, estoy estudiando licenciatura en ciencia de la atmósfera, que sería lo que es hoy en día de meteorólogo. Mirá, bien, bien. Cuando una vez en San Luis llegaste, vos dijiste, bueno, fui derecho a buscar productores y ver qué onda, ¿con qué te encontraste? Bueno, la verdad que con Merlo estoy reagradecido, porque la gente que me cruzó en la música me respetó de entrada ya, ya cuando fui ya sentí un gran respeto hacia ellos y eso me hizo respetarlos, y nada, de ahí empecé a conocer un poco la movida, me fui metiendo en las plazas, conociendo a los artistas allá y eso, y con algunos ya entablamos amistades, y no, la verdad que muy agradecido con la gente de Merlo. Bien, tuviste por ahí la oportunidad de presentarte a tocar o a cantar algunos temas en algún lugar. Nosotros lo que vemos acá, en Santa Rosa por lo menos, no hay tantos lugares como para presentarse y cantar tres o cuatro temas propios, y lo comparamos con algunas otras ciudades, y en otras ciudades sí pasa que hay como diferentes lugares en los cuales cada uno se puede presentar a tocar o a cantar sus temas. ¿Tuviste la oportunidad? Sí, eso es verdad, acá en Santa Rosa todo cuesta el triple, el cuatriple, el quíntuple, te podría decir, acá la tenés que remar y remar y remar, porque no tenés gente que te apoye, y hablo de gente de lugares que hagan show y todo eso, ¿viste? No hay lugares culturales tampoco, ahora últimamente creo que estaban haciendo en algún bar, nosotros solamente acá tuvimos un par de show en el social bar, que creo que ahora cerró, no sé bien, y después algunos shows que nos dio la municipalidad y eso. Bien, allá el operador se pone loco porque el social es un corazoncito ahí para el operador. Estuvo muy bueno el bar ese. Sí, es lo que vemos nosotros, bueno, hace un par de semanas o la primera semana de julio iba a haber un show, ibas a estar... Claro, bueno, eso fue otro gran tema también, iba a venir Neopistea acá, y nosotros íbamos a hacer de telonero, hablo nosotros porque iba a estar Pajur, y otros artistas acá, Chino Seven, y también unos de Pico. Nada, nosotros estábamos re manija con eso, y se suspendió por cuestiones, según lo que nos dijeron los productores que no se habían vendido las entradas que se tenían que vender, y nada, más de lo mismo. Igual, no quiero meterme en esas cosas, pero acá en Santa Rosa sobre todo pasa algo con las entradas anticipadas, no son tan de consumir, son tan de esperar a, no sé, la tarde antes, o ir en puerta y comprar la entrada. Sí, la verdad que eso es verdad, es así, y aparte a la gente le cuesta pagar una entrada, o sea, le cuesta valorar un show quizás, acá en la ciudad, quizás en otras ciudades la gente va y te paga, una entrada, porque valora el show, valora el arte, y acá quizás no está acostumbrado, estamos acostumbrados a tener show gratis, y nada, qué sé yo. Igual es entendible, porque hoy en día la crisis y las entradas estaban caras, aparte, es entendible, pero bueno. Bien, bien, sí, yo por ahí lo que veo de afuera, por ahí la gente de acá me incluyo, no soy tanto de comprar entradas anticipadas, y por ahí ir y comprarla en puerta, o comprarla un día antes, o la tarde antes, y por eso me parece, pero bueno, serán cuestiones de la producción. Hablando de producción, y que nada tiene que ver con ese show, ¿cómo es la producción de tus temas? ¿Te sentás a escribir los temas? Y con el tema de la música, ¿cómo hacés? Sí, mirá, yo al principio, el año pasado, yo lo que hacía era buscar base en internet, y de ahí me ponía a escribir en esa base, y ya cuando tenía más o menos el tema, iba al estudio, y nada, ahí grabábamos, y ahí estaba editado todo lo que es el autotune, y toda la mezcla, y bueno, después queda hacer el videoclip, que es todo un lío, podríamos decir. Sí, todo un laburo atrás. Cómo acá nos están mandando mensajes al Instagram, de nada, es lo que parece, un club de fans tuyo, ¿puede ser? Ah, de una, sí, sí, hay un club de fans acá. Bien, ¿es de acá, de Santa Rosa? Sí, 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 estoy agradecido con toda la gente que apoya siempre. Bien, bien, sí, ya nos habían escrito una vuelta, cuando nosotros arrancamos con esta columna, nos escribieron para ver cuándo te íbamos a tener acá. Ah, no, son unos cracks. Le mando un saludo re grande a todos los que están ahí siempre bancando, en las redes. Y bueno, nosotros les explicábamos que obviamente no estabas acá, que ya habíamos tomado contacto todos, y que en algún momento lo íbamos a tener. Acá etiquetan, te etiquetan a vos también, a Vortrix Santa Rosa. Grande hermano, gracias por la mención como productor. Ah, él es mi productor. Bien, el productor actual. El productor, el rasta, sí. Bien, el rasta. Un crack, un crack. Un crack, el rasta, loco. Hashtag rasta. El crack, el crack, el crack. Bueno, ¿te parece, Jere, si escuchamos otro de los temas, y después seguimos charlando y tomando mates? Dale, dale. Vamos a ver con cuál seguimos. Si pudiera. Bien, si pudiera, entonces, Jere Baraldi, Vortrix Santa Rosa punto com, se prenden, ahí pueden ver el videoclip, lo podés escuchar también en Vortrix Santa Rosa 96.7. Si pudiera, te daría toda esa alegría, solo imagina, lejos de la ciudad, yeah, lejos de la ciudad, yeah, yeah. Si pudiera, te daría toda esa alegría, si te gustaría, lejos de la ciudad, yeah, lejos de la ciudad, yeah, yeah. Oye, nena, qué bien suena, todo esto para vos. Linda escena desde afuera, todos quieren nuestro show. Todo pasa, todo vuela, todo gira, tenés razón. Fui el primero, que con huevos, y sin miedo metí presión. Oh, oh, nadie confió. Mírate, flow, la enamoró. Mi chica, flow, me tiene loco. Nadie entendía lo que quería, ya sabía lo que sentía. Llévame contigo, no hay tiempo pa'l olvido, vengo desde lejos, vengo pa' hacer ruido, vengo pa' hacer lío. Si pudiera, te daría toda esa alegría, solo imagina, lejos de la ciudad, yeah, lejos de la ciudad, yeah, yeah, yeah. Si pudiera, te daría toda esa alegría, si te gustaría, lejos de la ciudad, yeah, yeah. Lejos de todo, convierto en oro, todo lo que somos, pack del oro. Tu hormigón cuenta, lo que le cuesta, su sabor menta, me tiene helado, me tiene helado, me llevo a otro lado, el tiempo ha cambiado, viniste a mi lado, dos seres pegados, se sienten zarpados, futuro soñado, no olvido el pasado, futuro soñado, futuro soñado. Muy bien, ahí veíamos otro de los videoclips de Jere, que está acá con nosotros. Este es el último que sacaste, me decías. Sí, sí, fue el último, hace bastante, pero bueno. Bueno, ¿en qué andás ahora? Ya que este lo sacaste hace bastante, ¿bastante qué sería? Y este no me acuerdo bien, pero debe hacer tres meses. Bien, no es tanto. No, no es tanto, pero pasa que todo este tiempo estuve haciendo mucha música. Bien. Y como te digo, que tuve la mudanza y estuve retrasado buscando productores y todo eso, pero tengo mucho material. Ahora, a partir de agosto ya, voy a alargar un tema por mes. Bien. Con buenas producciones. Bien, perfecto. ¿Tema o videoclip incorporado también? No, no, todo con videoclip. Bien, todo con videoclip. Yo ya no saco más nada sin videoclip porque, nada, no es lo mismo. No, no, obviamente. Le da un toque extra, además, está bueno. El videoclip, sí, es mucho para el tema. Sí, yo creo que, sí, sí, es un montón. Creo que es 50-50. Sí, sí, porque hay veces que los videoclip te venden mucho más el tema que la misma canción, o te lleva por otro lado, ¿entendés? Sí. ¿Cómo te manejas con la producción de los videoclip? ¿Llevas una idea ya con respecto a la letra del tema o te vas manejando, bueno, con Elías acá, cuando estabas, o vas manejándote con el productor del video? Bueno, mirá, es una mitad y mitad. Yo a veces, por ejemplo, en los últimos dos videos, que ahí es cuando trabajamos con Elías y Payur, yo tiraba algunas ideas y otras ideas me tiraban los chicos y así es como que vamos armando, ¿entendés? Más que nada, yo a veces cuando escucho el tema, lo escucho y digo a ver qué estoy expresando acá y trato de ver qué se puede hacer en el video, ¿entendés? Bien, 2954732332, vamos a hacer algo que no hacemos nunca, abrir el WhatsApp para que le pregunten a Jere. Quiero que le pregunten a Jere lo que quieran, obviamente le vamos a chequear antes de reproducirlo, pero 2954732332, nos mandás un audio de WhatsApp y Jere te va a estar respondiendo la pregunta, ¿te parece? Dale. No te pregunté, pero esto es producción en vivo. Sí, olvídate. Mientras te hago un par que nos están haciendo acá en redes sociales. Ah, bueno, vale. Preguntan, ¿cuál es el tema, un tema tuyo, con el que más te identificás o con el que más sentís? El que más me identifico yo. Sí. Y creo que bien a favor. Bien. Porque es un tema que es un antes y un después en mi cabeza, en varias cosas mías espiritualmente, ¿no? Fue un antes y un después por muchas cosas que habían pasado y nada, creo que eso lo expresé en el tema y si vos te ponés a ver el video, es como que una persona persigue a la otra, ¿entendés? Un Jere metido en unas cosas persigue al otro Jere, ¿entendés? Y es como una liberación. Es como que me encontré. Bien, es el tema con el que abrimos la columna, ¿verdad? Exacto, ese tema. Bien, con ese tema entonces te sentís más identificado. Respondemos la pregunta aquí de la gente de Gere Guaraldi Fans. ¿Qué más? A ver. ¿Qué se siente que te pidan fotos? Ahí estamos viendo el video. Ahí estamos viendo el video en vortrixantarosa.com con el cual abrimos la columna y con el cual Gere se siente más identificado de todos los que hizo. Más allá, supongo que te sentís identificado con todos. En todos, obvio. Pero este es muy clave para mí. Acá preguntan qué se siente que te pidan fotos. Nada, qué sé yo. Una sensación recopada. A mí al principio me da vergüenza, ¿viste? Las primeras fotos que me pedían me da vergüenza. O sea, yo me ponía más incómodo que la persona que me pedía una foto, ¿entendés? Pero bueno, qué sé yo. Es una sensación relista. Y siempre estoy agradecido con toda la gente que me pide fotos y eso. ¿Pensaste en algún momento cuando arrancaste a escribir y cuando arrancaste a producir estos temas tener tantas visualizaciones en YouTube, tener gente que te siga, tener gente que conoce tus canciones, que por ahí se sabe la letra, gente que te pida fotos, gente que arma un club de fans? ¿Pensabas en eso? Y yo en realidad lo pensaba todo. Todo lo que yo quería lo pienso y lo que quiero lo sigo pensando. O sea que yo muchas cosas ya me las había imaginado, más o menos. Hay cosas que son sorpresas, obvio, pero creo que está en la mente de uno. Cuando uno está convencido de lo que quiere y lo busca y se imagina en ese lugar, después pasa todas las cosas más rápido. Bien, ¿qué te sorprendió? Decías, hay cosas que te sorprenden. ¿Algo que te haya pasado? ¿Alguna anécdota? Sí, tengo una secuencia que me pasó una vez en la EPED, porque yo antes iba a la EPED y fue muy loca, porque yo estaba bajando la escalera, estábamos yendo con un amigo a la fotocopiadora, ahí de la escuela, y iba caminando así y había una chica, eran dos chicas, me acuerdo, dos o tres, no me acuerdo. Estaban así apoyadas en un banquito y empezaban a mirar, empezaban a mirar así, como que algo estaban diciendo, ¿viste? Yo seguí caminando así en mi mambo y por ahí se me acerca la chica así y estaba temblando, pero mal. ¿Viste? Cuando ves que está temblando y me dice, no, estoy re nervioso, estoy re nerviosa que esto y lo otro. Yo le digo, no, tranquilo, yo estoy más nerviosa que vos. Claro, una. Y nada, y ahí me había pedido una foto y fue como que yo salí de ahí y digo, la chica estaba temblando, una banda. Y yo ahí quedé como, fue una secuencia re loca, ¿entendés? Porque, no sé, yo estaba más avergonzado que ella igual. Lo tengo que decir. ¿Hace cuánto más o menos habías arrancado ya? ¿Qué, con la música? Sí. ¿Cuándo te pasó eso? Pasa que yo me largué a YouTube hace un año y medio, suponés. Que yo hacía música, yo tenía mis temas y eran temas personales que yo se los dedicaba a ciertas personas o que los mantenía con mis amigos. Pero de YouTube hace un año y medio. Claro, nada de andar difundiendo entiéndolos. Exacto. Bueno, contabas un poquito recién, me contabas a mí fuera de aire, que tuviste la oportunidad de cantar un par de temas ahí en San Luis. Contame qué onda la experiencia esa. Sí. Bueno, eso también fue una secuencia que me hizo un clic en la cabeza. Porque, nada, yo llegué a verlo sin que nadie me conozca allá en San Luis. Y, nada, como te dije, tuve relaciones ahí con algunos que me invitaron a un show que se hizo a Bien Merlo, que era un show que había batalla y eso. Y, nada, había 20 personas en el show. La gitaron los 20. Terminaron cantando mi tema a los 20. Y fue como que yo me bajé el escenario. Y, guau. Salí y me fui caminando para mi departamento con un amigo y fue ahí como que la cabeza, en el camino, me hizo un clic la cabeza. Yo digo, yo tengo que seguir con esto. Fue como que me llenó energía. ¿Viste cuando algo? Sí, sí, sí. Capaz que era la energía que necesitaba. Creo que Merlo me dio la energía que yo necesitaba para decir, fue, vamos a mandarle con todo en esto. Y, nada, ahí me se ve tanto que en esa semana me acuerdo que escribí como tres temas en una semana. ¿De una? Sí, nada, no. Estaba muy cebado. Pero, bueno, era la energía que... Las cosas pasan por algo, ¿viste? Qué sé yo. Yo soy muy superficial en todas esas cosas. Bien. Creo mucho en las energías y todo eso. Bien. ¿Cómo te llevas con el tema de las batallas de freestyle? Recién decías que, bueno, en ese momento había batallas también. Claro. ¿Cómo te llevas con eso? Con las batallas yo nunca estuve en las batallas. Nunca me metí porque mi interés siempre fue hacer música. He ido a ver las batallas porque me encanta verlas. Puedo estar horas mirando batallas. Me encanta. Pero nunca estuve, por lo menos acá en Santa Rosa, nunca me acerqué demasiado, podríamos decir, a la movida de batallas. Siempre estuve haciendo música. Bien, bien. De todas formas, ¿en algún momento te intentaste o eras de tirar un free ahí entre amigos o en tu casa mirándote al espejo? Sí, competí en un par de batallas. Bien. En pico, porque yo nací en pico. Bien. Y allá competí en un par de batallas. ¿Y qué onda? Nada. Eran las primeras batallas, así que ya te imaginás cómo puede ser el resultado. Pero después free tiró todo el tiempo porque cuando haces tema estás tirando un free. Claro. Igual, el tema de las batallas por ahí y lo que nos cuentan los chicos es que les ayuda un montón a abrir la cabeza por el tema de vocabulario también. Sí, sí. De ir buscando todo el tiempo rimas en el instante les ayuda después a la hora de sentarse a escribir o que algún fragmento de ese freestyle después termina como estribillo de un tema. Claro, sí, sí, eso es verdad. A mí más que nada lo que me abre la cabeza es escuchar mucha música. Bien. Pero de todos los géneros. Bien. Yo no escucho solamente trap ni rap, escucho de todo yo, de variadito. Bien. Eso ayuda a una banda. ¿Como qué, por ejemplo? ¿Como qué banda o qué artista? Y yo escuché mucho rock nacional y sigo escuchando. No te va a gustar. Bueno, el Indio Solaris siempre lo tengo ahí arriba como un referente de la música. Después la Bersuit. Bueno, bandas así nacionales la mayoría. La Bela Puerca y después Cumbia me encanta. La Cumbia me encanta. Todas las bandas argentinas las escucho y de trap, bueno, escucho a todos los del momento y a algunos artistas así del interior como nosotros que la pelean y nos apoyamos más entre nosotros. Pero nada, en eso. Bien, está perfecto. Mucha variedad musical que en algún momento puede llegar a servir como para armar alguna especie de fusión entre géneros y sacar un tema. A mí me parece que te estoy tirando yo por tirar. Sí, sí. No, pero es verdad porque es más ahora el trap ya se está tirando para muchos lados. El trap ya se está fusionando con la electrónica, en algunos casos están haciendo con rock también. Entonces, se va a fusionar todo. Bien. No sé qué se va a escuchar el día de mañana. Bien. ¿Qué onda tu familia cuando arrancaste con esto? Nada, mi familia al principio algo secundario como todo, ¿no? Sí, sí. Nada, yo casi siempre aparte era muy que tenía mis cosas y no se lo mostraba la música. Se empezaron a enterar quizás cuando empezaba a subir la música de YouTube y eso y nada, me apoyaban, me apoyaban. pero en esto siempre anduve bastante solo en el tema de la música pero nada, siempre están ahí apoyándome, les mando un saludo grande a mi vieja, a mi hermana, a mi viejo que siempre bancan, siempre apoyan y nada, están pendientes ahí de los temas que es importante el apoyo de la familia también. Bien, ¿sos consciente de todas las cosas que te han pasado en la música? Sí, capaz, no sé. Estoy chequeando el Instagram tuyo. Yo me di cuenta cuando empecé a tener así gente que me seguía y gente que me faneaba, ahí es como que me cayó una pizca de conciencia en el sentido de ahora tengo que sacar un tema, es como, no te digo una presión pero es una presión linda. Claro, es como una responsabilidad. Exacto, exacto. Acá estamos viendo una entrevista que te hicieron para una revista. sí, eso fue hace dos meses más o menos me habían hecho la entrevista para una entrevista nacional, para una revista nacional que se reparte con tarjeta naranja o algo así y nada, me habían llamado y fue y ahí tiró en una revista en papel. Sí, sí, estamos, estoy viendo un par de fotos ¿qué onda? ¿qué onda cuando te llamaron y te dijeron mirá chabón, vamos a hacer una entrevista para tal revista? Sí, fue una entrevista que fue por teléfono de media hora a 40 minutos más o menos, yo ya estaba allá en San Luis cuando me lo hicieron y nada, las fotos me las habían hecho en Pico ya, un fotógrafo allá de Pico que se las mandó a la revista y después a mí me llamaron y bueno, y después salió en papel. Bien, sí, ahí estábamos viendo fotos que subiste vos de la revista. Claro, sí, sí. ¿La compraste la revista? ¿O te la mandaron? No, no, le pasa que en la tarjeta naranja las reparten. Ah, bien, 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 bien. Y ya te daban la revista, la tenés guardada me imagino. Sí, tengo un par de copias ahí. Ah, bien, bien. Mi viejo tiene también una banda. Bien, bueno Jere, nada, ya para ir cerrando, ya agradecerte por haber venido, desearte el mayor de los éxitos que sigas por este camino, sabemos que estás laburando un montón, estás laburando mucho y que le pones muchas ganas a esto y que después de todo eso es lo que hace que los artistas lleguen a hacerlo lo que son después. Sí, bueno, muchas gracias a vos por la invitación y nada, decirle a la gente que si viene banda de música, estuve perdido estos meses pero perdido en YouTube porque estuve armando muchas cosas y se vienen cosas muy piolas, se vienen feed con Kami Music que le mando un abrazo grande, también con Mesty un artista allá de San Luis así que nada, quería dejar eso como para que... Bien, ¿para cuándo tenemos fecha de lanzamiento del próximo tema o todavía no se puede decir? Y ahora en agosto, no sé el día pero en agosto, ahora estamos por filmar los videoclips acá en Santa Rosa y nada, ahí ya los vamos a dejar medios cocinados para que se vayan largando. Bien, perfecto, entonces, a ver, hay un audio, a ver, vamos a vernos a escuchar, mejor dicho. ¿Qué dice la gente al 73, 23, 32? Orgulloso de vos, muy buena la radio, mi viejo. Ah, bien, qué grande Jere, orgulloso de vos, a ver, para que acá nos escriben también al Instagram de Vortrix Santa Rosa, bien, vamos a ver qué dicen o si nos etiquetaron solamente que están viendo la nota, bien, no, está, es una etiqueta, mandamos un saludo a toda la gente que se sumó, sí, dejá de mandar los saludos también, siga adelante, adelante, cómo no. Tengo ahí por Instagram algunos seguidores y eso. ¿Te los acordás o los vas a leer? acá en Inter? Bien, de una, de una. Voy a leer algunos usuarios y eso, que bancan siempre, loco, les mando un saludo grande a Yona, a Tommy Pérez, al Colo, un gran amigo, le mando un saludo, Malen Correa, a Ángeles Unu, a Lucho, le mando un saludo también ahí de Toai, que siempre hace el aguante, Bauti Arrieta, Jazz Coller, Ramiro Quiroga, Benja Jiménez, a Rocío, a Joaquín, a Lauri, un gran amigo también, que está siempre ahí bancando, a mi primo, que está escuchando de Río Negro, Lauti Martínez, a Mel Rossi, bueno, al Rasta también, como siempre, y a Mile Aymu. Bien, perfecto, los saludos, ahí están, es un beso electronizado eso, el saludo mandado para todos entonces, bueno Jere, nada, agradecerte por venir, vamos a hacer la columna con otro tema tuyo, si te parece, dale, después cuando te vamos a pedir que cuando tengas nueva producción, obviamente vas a andar subiendo la YouTube, vamos a estar pasándolos acá también, para difundir un poco la música que estás haciendo, que la verdad que le estás metiendo mucho laburo. Bueno, muchas gracias, lo vuelvo a decir, agradecido con todo esto, que es una gran oportunidad para los artistas. Bien, gracias Jere, nosotros seguimos aquí en Nada lo que parece, ahí vamos, ¿querés presentar el tema? Sí, este tema se llama ¿Qué ves, Ger? Uno de los primeros que subí a YouTube. Bien, ahí está, Jere Baralli entonces, sonando Nada lo que parece, por VorterixSantaRosa.com ¿Qué ves, mujer? ¿Qué ves? Cuando estoy al lado tuyo, sé que te mata el orgullo, My girl, ¿qué ves, mujer? ¿Qué ves? Cuando estoy al lado tuyo, sé que te mata el orgullo, My girl, mírame, girl, estoy aquí, me consumí, pensando en ti. Mírame, girl, estoy aquí, me consumí, pensando en ti. No ves, me enloqueces, vuelvo a caer, cosas de ayer, no sé qué hacer, vuelvo a ceder, perdóname, mi amor es muy hate. El tiempo pase, pensando en usted, y hoy no me ve, el dolor es muy hate. No me conformé, solo con su piel, quiero tener, su sonrisa otra vez. Y todo lo que imaginado, explota mi mambo, soy un marginado, mi mambo sos vos. Me hago millonario, si te tengo al lado, soy un mercenario, mi droga sos vos. Vuelves a salir, en medio del gris. Hola, Jerez, soy tu hermanita, y te mando muchos saludos, y te amo, acá. Lo mismo por mí, tal vez soy yo, el fiel perdedor, en calle de tierra, lo nuestro nació, escucha, gil, mi nueva canción, escucha, gil, mi nueva canción. ¿Qué ves, mujer? ¿Qué ves? Cuando estoy al lado tuyo, sé que te mata el orgullo, my God. ¿Qué ves, mujer? Cuando estoy al lado tuyo, sé que te mata el orgullo, my God. Mírame bien, estoy aquí, me consumí, pensando en ti, mírame bien, estoy aquí, me consumí, pensando en ti, mírame bien. Nada es lo que parece. Quiero nacer. Somos porterixsantarosa.com